TENIS Sorprendió en el Open de Australia 2016, no solo por su talento en el tenis, sino también por su belleza. Su nombre es Eugénie Bouchard. En 2014, esta guapa tenista junior con apenas 20 años logró ser la número 5 en el ranking mundial. Y a pesar de que ha sido eliminada de la categoría individual femenina de tenis en los Juegos Olímpicos de Río, sigue siendo una gran promesa para este deporte. Bouchard fue finalista de Wimbledon y se convirtió en la primera tenista canadiense en lograr llegar a una final de Grand Slam. Y a través de su cuenta de Instagram comparte imágenes como estas, donde presume de belleza y sensualidad con su más de un millón de seguidores. Un ejemplo de lo sexy que puede llegar a ser Eugénie es esta imagen, en la que luce un modelo de Nike en Wimbledon, con el que dejó a más de uno con la boca abierta. Esperemos que la carrera de esta talentosa y sexy tenista canadiense siga ascendiendo, para que nosotros podamos seguir admirándola. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.